Técnicas reunidas es uno de los valores del IBEX 35 que tenemos en el punto de mira. Nos interesa desde que consiguiera superar la resistencia de los 38 euros a mediados del pasado mes de octubre. Desde entonces estamos viendo una consolidación de niveles que bien podría interpretarse como la formación de una bandera. El paño correspondería al movimiento de consolidación de las últimas sesiones. Lo más normal en estos casos es que acabe definiéndose al alza, por lo que un cierre por encima de los 39 euros sería la señal que confirmaría el inicio de un nuevo impulso alcista. El objetivo de subida lo podríamos situar en los 44 euros. A pesar de todo esto sería prudente situar un stop loss en los 37,50 euros, aunque para ello deberíamos antes esperar a que consiga definirse en las próximas jornadas. Gracias por ver el video.